No, la duda del año pasado no, pero bueno, este Gustavo Pinchulef, el director de transporte en provincia, se ha estado comunicando en estos días, pero bueno, él está atrás, ayer estuvimos hablando, él está atrás de solucionarlo, le dije que no es mala voluntad nuestra, pero bueno, que nosotros necesitamos el depósito, así podemos hacer la entrega de los pasajes, y él está atrás de eso. Hoy se comunicó Cristian Pagini conmigo, que estuvo charlando y que, bueno, que está prácticamente resuelto, me dijo, así que si es así, ni bien esté, nosotros entregamos los pasajes a la dirección de transporte a Canegel. O sea, los estudiantes no estaban recibiendo los pasajes. No, porque le hicimos una entrega para el mes de julio, que bueno, que el compromiso había sido que en la semana depositaban, y bueno, Gustavo Pinchulef estuvo en contacto, pero bueno, no pudieron llegar a hacer los depósitos, en concreto no depositaron y los pasajes entre el lunes y martes se terminaron. Claro, porque ya empezó el mes de agosto, así que no... Y ahora para agosto, claro, se terminó el lunes y martes, esos que empezaron el 23 y 24, que empezaron las clases, ahí se terminaron los pasajes que habíamos entregado nosotros a la dirección de transporte, y desde ahí que no tienen más. Importante la deuda que tienen, ¿no? Sí, del año pasado, pero bueno, Gustavo ahí me dijo que él, bueno, que no se compromete a solucionarlo él, pero bueno, eso no traba nada, o sea, si ellos depositan, nosotros... ¿Enseguida? Sí, 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 nosotros entregamos, no queremos trabar nada en realidad. Bien, así que bueno, ¿qué sería? Si pagan esta semana, ya ustedes estarían entregando los pasajes. Sí, sí, es así, si ellos depositan, nosotros entregamos los pasajes, así que no es tan complicado. Y también están tratando lo de jubilados, así que bueno, si llegan a depositar jubilados, que también tenemos muchas consultas con el tema jubilado, también vamos a entregar eso si depositan.